¡Bueno, chavales! Bienvenidos un día más. ¿Dónde estamos? Estamos en el aeropuerto de... ¿De dónde, monoloco? Dímelo tú. ¿De dónde? ¿De dónde? De Heathrow, en Reino Unido. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? Oye, hacía mucho tiempo que nos subíamos un vídeo de simulación aérea y creo que ya iba tocando un poco porque el primer vídeo que subimos así rollo realista tiene un montón de visitas y un montón de likes y hoy vamos a intentar hacer otro, monoloquillo. Yo voy a seguir tus instrucciones al pie de la letra. La verdad que sí. La última vez lo hiciste bastante bien y no espero menos de ti, ¿eh? No te preocupes. Hemos estado practicando en directo en Twitch, para que la gente lo sepa. Hemos hecho bastantes vuelos y han estado bastante guays. Y de hecho, el otro día hice yo uno solo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Correcto, sí, sí, sí. Aterrizaste bien, sí, sí. Por cierto, la gente que no conozca monoloco, monoloco, el canal tuyo es monoloco1996, ¿verdad? Correcto. Pues cuidado, chaval, porque monoloco ya se ha pasado el juego. Literal ha pasado de los videojuegos a la vida real, porque se está sacando la licencia de piloto. Así que si queréis ver pilotaje de lo bueno, pues ya sabéis. Canalcillo de monoloco en la descripción. ¡Empezamos, monoloco! Tenemos que enchufar la tablet primero, ¿no? La tablet encendida, exacto. Yo voy a ver un poquito de café. Oh, sí. Por cierto, estoy jugando con, bueno, el joystick que se llama SideStick, ¿no? ¿Me dijiste? SideStick, correcto. Y las palancas de gases aquí, que la sensibilidad está muy mal. Así que probablemente, bueno, pues nos riamos un rato. Bueno. Tengo ya la tablet encendida. ¿Tengo que meterle combustible, no? ¿O qué? Efectivamente, vamos a meterle combustible. En este caso, como es un vuelito corto, voy a ver... Yo estoy haciendo todo el protocolo de lo de los pasajeros y tal, ¿vale? Ah, el finger y todo, lo estás conectando, ¿no? El finger y... sí, y el elbow. El elbow. Y el knee. Ok. El knee. Bueno, yo vuelo con Vueling y la promoción de los 25 años de Disneyland Paris. Perfecto. Perfectamente. Vueling, Vueling. Regálame unos viajecillos gratis. Unos viajes, hombre, estaría bien. Vale. Le metemos combustible, ¿no? ¿Dónde era esto? Exacto. En dispatch. ¿Cuánto le meto? Métele exactamente 6.000. 6.000, vale. ¿Vale? 6.000 kilos. Sí. ¿Le puedo meter 6.666? Eh, si lo consigues... Lo he conseguido, por eso te lo digo. Ah, pues perfectamente. Vale, estoy refueleando ya, ¿eh? Ya está completado. Bueno, esto ha sido rapidísimo. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, lo tienes en rápido, creo. Puede ser. Al instante. Es verdad, lo tengo instantáneo, sí. Bueno, no pasa nada. Eh, vale. Eh, external power, ¿verdad? No. Primero, antes del external viene una cosa. A ver. Como el coche. ¿Qué tiene el coche? Eh, la puerta. Eh, muy bien. Pero aparte para arrancarlo. Estamos ya arrancando. El contacto, la llave. Bien, vale. Pero hay que darle contacto para encender la... Eh... Eh, las baterías. Correcto. Ahí está. O sea, batería 1 y 2. Exacto. Vale. Y luego el external power, ¿verdad? Ahí sí. Bien. Muy bien. Lo tenemos. Vale. Luces de navegación y logo. Nap y logo. Nap y logo. Para arriba. Ahí están. Vale. ¿Qué más? Luces de emergencia armadas. Luces de emergencia armadas. Eh... ¿Cuáles son las luces de emergencia, mano loco? Abajo, a la derecha. Las nose. No, a la derecha. Más a la derecha. No, esa no. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Ah, esta. Ahí, eso. Bueno, los seatbelts ya que no fume nadie aquí y que todo el mundo sentado y con el culo al asiento que no se mueve ni Dios aquí, ¿eh? A criterio del capitán. Bueno, voy a darle un poco más de luz a esto. Eso sobre el brillo. Sí, estoy subiendo el brillo un poco. Ahí. ¿Esto también es para subir el brillo? Sí. Vale. Y luego las de aquí abajo, ¿verdad? Las de las dos pantallitas del medio también. Vale. Y esta, ¿no? Sí. Ok, lo tengo, mono loco. Perfecto. Perfecto. Ahora, pues vamos con los inerciales. ¿Los inerciales? ¿Los inerciales es lo del GPS? Exacto. Vale, lo meto en nav, ¿no? Exacto. Y el izquierdo, el derecho y el de en medio. Y el de en medio. Muy bien. O sea, esto es más o menos como arriba, abajo, para el centro y para adentro, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Ese es el dicho. Siempre para adentro, amigos. Vale. ¿Qué vas? Eh, arriba el crew supply, que lo tienes apagado. Vale. Lo tengo. Ahí está. Para que funcionen los hornillos y puedan, pues eso, calentar comida y hacer café y todo. Unos cuantos bollos y tal, ¿vale? Unos bollitos ricos. Perfecto. Eh, y ya está. De momento hemos acabado por aquí arriba. Hay que darle al ordenador de a bordo, ¿no? Efectivamente. Vale. Te lo he dicho. Vale. Pues cuando tú me digas lo que tengo que poner. Tengo que dar a performance, ¿verdad? No, primero init. Init. Vale. Ahí, ahí. Init. Ok. Init. Cost index. Vamos a meterle unos 20. Vamos a ir rapidito. ¿Pongo 0, 20 o pongo 20? 20, 20. 2, 0. Vale. Cost index. Ahí está. Vale. Muy bien. Eh, nivel de crucero, como es un bolito cortito. Nivel de crucero es CRZ, ¿no? Exacto. Cruz, eh, CRZ, FL. Vale. Vale. Vamos a subir a 280. 280. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Y le das al botón de irs init. Irs init. Para que se le den los inerciales y le das a link on ref. Perfecto. Ya le he dado. Le das a confirmar y ya está. Le estoy dando y no está pasando nada. ¿No? Ahora. Ahora sí. Le he dado como 7 veces. Bueno. Igual ese botón falla. Hay que cambiarlo, sí. Ya llamaremos a mantenimiento. Perfecto. ¿Qué más? Vale. Pasa de página a la derecha, con el botoncito a la derecha. ¿Con esto? O sea, return. Sí, sí. Primero return, porque si no, no te va a dejar. Return. ¿Cómo return? ¿Dónde está lo de return? En el botón de return. Pone un botón return. Arriba. Vale. Ahí. Y ahora a la derecha. Y ahora pasa. Ahí, exacto. Pasa página. Bien, bien. ¿Y aquí qué meto? Y ahí metes en block 6. 6 en block. Porque llevamos 6 toneladas. Tú llevas 6,6. Pues si quieres poner, para ser exacto, 6,6. Vale, 6,6. Lo tengo. Y le das doble clic en donde pone ZFW. Ahí. El 0 for weight y el C entrado. Lo tengo. Perfecto. Muy bien. Increíble. Y ya se te tendría que rellenar toda la página. Se me ha rellenado todo. Muy bien. Pues ya está. Init completado. Esto es increíble. Esto es increíble. Vale. Vale. Performance. La performance. La performance me gusta mucho. V1. 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 Vamos a ir a 129 de V1. Hostia. Qué buen número. 129. Vale. Format error. Me ha puesto. Ahora lo has escrito mal. Ahora sí. No sé qué había puesto, pero no sé qué había hecho. Vale. Realidad virtual. Correcto. 133. Vale. Lo tengo. Y V2. 140. Ok. Vale. A mí todo esto, la verdad, que me suena un poco a chino, pero creo que el V1 es la velocidad en pista. El VR es cuando subes, ¿no? O algo así. Sí. Vale. Bien. Y el V2 ya no sé lo que es. El V2 ya no, ¿no? Vale. No da ni idea. V1. La decisión. Decisión de despegar o abortar. Sí. El V3. Rotación. Para tirar el morro para arriba. Sí. Y V2. Velocidad segura. ¿Vale? En caso de que falle un motor, podré ascender con esa velocidad. Vale, vale. Bien, bien, bien. Esperemos que no nos falle ningún motor. No nos va a fallar ningún motor porque los técnicos han hecho bien su trabajo, tío. Así me gusta. Además, tenemos otro. Flaps 2. Flaps 2. Eso, ¿dónde lo pongo? Ah, vale. Aquí, ¿no? ¿Dónde pone flaps? ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Y vas a despegar con Toa, con la máxima potencia, así que sin flex y sin nada. O sea, no toco nada. Nada, nada. Nada más. Está ya hecho. Next phase. No, no, no. Está bien. ¿Ya está todo? Ya está. Ya está hecho. Vale, pues ya está. Hecho. No me va el mapa. Los GPS no conecta, ¿eh? ¿Qué te pone en la pantalla central? Tenemos que llamar a Elon Musk. En seis minutos se van a alienear. Pero, ¿qué dices, chaval? Sí, como la vida real, básicamente. Pero, ¿tanto tarda esto? Tarda mucho, claro. Te tiene que encontrar el satélite. Vale, ¿y ahora que ya puedo ir tirando para atrás? Bueno, voy a cerrar la puerta, ¿no? Mejor. No, no. Cierra la puerta y enciende APU. Es verdad. Que no he tocado nada de eso. Porque si no, se va a apagar. APU. APU. O sea, esto. Correcto. Master y start. Ok. Y espera, o sea, que suene un poco. De momento no está sonando, ¿eh? Uy, qué lagazo. Por cierto, aquí hay un montón de peña volando, ¿eh? Fíjate, chaval. Está petado, ¿eh? Gistro. Madre mía. Mira, les tengo un motor en reversa, tío. Es que está mal esto. Lo tienes que echar un pelín para adelante. Ahí. Tengo mal la sensibilidad, tío. Sí, 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 sí. Cierto. Las bombas de combustible son literalmente todo esto. Efectivamente. ¡Uy! Me he constipado. Ya me he constipado porque no he puesto la calefacción, monoloco. Eso es lo que te iba a decir. El Apple Lead es la calefacción del avión. ¿Dónde está el Apple Lead? Esto, ¿no? Ahí, ese. ¿Qué? ¿Ves? Mi cuerpo ha dicho, falta algo. Falta algo. Vale. ¿Qué luces tengo que poner? Stroop en auto. Sí. Y beacon on. Vale. ¿Y ya me puedo tirar para atrás? Y ya te puedes tirar para atrás, correcto. Vale, pues venga. Pero espérate que faltan cuanto falta para los inerciales. Es que si no se rayan. Ah, ¿no me puedo mover hasta que no esté lo de los inerciales? No, no puedes. Tenemos que ir para tu derecha, ¿verdad? Exacto, encarando a la derecha. Vale. Se supone que ya me habrán cargado todas las maletas, la bodega y todo. Todo, todo está cargado. O sea, ya literalmente nos podríamos ir. Pero como tenemos que pedalear para que el GPS funcione... Efectivamente, eso es lo malo. Mira, mira, por la derecha. Torquemada. Torquemada. Eso es más pequeño. Es el mismo que el nuestro, ¿no? Sí, tío. Es un 320. Bueno, ¿se está yendo o estaba viniendo? Está yendo, yo creo, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo? ¿Está pisando todo el césped? Está yendo por el césped. Sí, la verdad que el piloto está un poco... Bueno, igual le han dicho desde... Desde la compañía que tiene que testear los nuevos neumáticos todoterreno. Puede ser, es operación estándar, testear siempre los neumáticos. Claro, o incluso, no sé si te has enterado últimamente, pero se ha puesto muy de moda ponerle cortacéspedes a los aviones para que cuando pasen corten el césped y así se ahorren mantenimiento. Efectivamente, eso es muy buena idea, la verdad. Claro, claro. Puede haber mucho futuro ahí, ¿eh? Es que no sé qué está haciendo Torquemada, pero literalmente acaba de dar la vuelta. Está perdidísimo. ¿Qué está haciendo ese tío? Está perdidísimo, está volviendo. Vale, me queda un minuto, ¿eh, Monoloco? Y ya puedo tirar para atrás, ¿verdad? Un minuto, venga, puedes enganchar el pushback. Venga, la voy a enganchar. Pushback. Kaltug. Mira, mira, mira cómo engancha. Y ahora, como ya está todo preparado, ¿no? Efectivamente, quitas el parking brake y le das para atrás. Vale, pues me piro. Venga, hasta luego, Monoloco. Venga, hasta luego. ¿Los flaps los pongo al 2? No, todavía no, porque no tiene sitio hidráulico. No se van a mover. Ah, muy bien, perfecto. Eh, pues me piro. Hasta luego. Pues hasta luego, Lucas. Yo también me voy. Venga, Monoloco. Quiñeque primero, Quiñeque último, invita a cenar. Invita a cenar. ¡Uf, qué rico! Una pinchita buena, ¿eh? Una pinchita, tío. No, hombre. Vale, o sea, ¿y por dónde tenemos que ir? Literal, recto y luego la derecha. Exacto. No tiene pérdida. O sea, me alineo con la línea amarilla de taxi. De aquí atrás, ¿no? Y ya está. Literalmente vamos a la par, ¿eh? Sí, sí, vamos sincronizados. Parece una danza, ¿eh? Sí, 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 sí. La danza del vientre. Flipas. Qué guapo se ve el juego. Es que está súper bien hecho, ¿eh? Sí, tío. Se ve demasiado bien. Vaya graficazos, tío. Hostia, mira lo que viene por ahí detrás. B-77L. ¿Qué es eso, chaval? Bueno, bueno, bueno. Es enorme. B-747 aquí aterrizando, sí. Es enorme, ¿eh? A ver, ¿no? Ah, no, no. Me traté nada más de dar tiempo de verlo porque tengo que girar. Míralo, 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 míralo. Loco, tío. Va perfecto, ¿eh? Está loquísimo. Pero no tiene el tren. Yo no le veo el tren. Porque igual está bugueado, ¿eh? Ah, puede ser. Uy, 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 uy. Bueno, 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 bueno. Ojo, mantequilla. Lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, sí, lo ha hecho bastante clean. Muy clean y muy smooth. Vale, yo voy un poco... No voy ideal, pero bueno. Bueno, pero va a estirar. Voy a decir que me deje ya aquí. Vale, ¿y ahora qué? Parking brake, lo primero. Lo pongo. Exacto, lo pones. Vale, tú también. Acuérdate, no vaya a ser que te vayas para la terminal. No te preocupes, yo ya lo he puesto. Y ahora, pues, está en marcha de motores. O sea, ya le enchufo al primero. Espera, primero la ruletita de Ignition. A la derecha, sí. A la derecha, Ignition. Y ahora, el número dos. Exacto. Que no me va aquí y tengo que hacerlo manualmente. A mí sí me va, tío. A mí no, porque me tengo todo desconfigurado. Vale, vale, vale. Empieza a sonar ya, ¿eh? Vale. Se está enchufando, ¿eh? Está enchufando. Mira cómo rota. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, bueno. Loco, increíble esto, ¿eh? Atención, atención, aquí el piloto Polman. Avisamos a toda la tripulación y todos los pasajeros que, por favor, se sienten en sus butacas que vamos a empezar a encarar la pista. Gracias por volar con Polman Airlines. Muchas gracias, aquí el capitán del avión y el vecino de la noche. Gracias por confiar en nuestra compañía. Tenemos un pequeño chip y un pecho para ti, como un souvenir de Londres. Gracias y ponete tu anus en la silla. Gracias. Y le doy al takeoff config un segundo. Le doy yo también, venga. No quiero ser menos, ¿sabes? Ahí está. Red WS off. Vale, esto es lo que está aquí abajo. El break win, ¿te acuerdas? Sí, lo tengo ya activado. Perfecto. Check. Me pone autobrake max. Cabin check. Tengo que darle a cabin, ¿no? Cabin out. Esto, ¿no? Al o al que quiera, sí. Yo lo doy a to, un poco. O dale a to. Y autobrakes al máximo. Le faltan. Ahí está. Perfecto. Ok, vámonos, vámonos, monoloco. ¡Vamos! Let's go. Uy, uy, uy. Mira, mira, está despegando uno de DHL. Sí, es verdad. Bueno, no, está llegando, ¿no? El Felipe. Sí, está llegando. Pero se queda sin pista. Bueno, bueno, bueno. Se mata. Se mata. ¿Qué hace? ¡Ay, no! Que se va. ¿Qué hace, Dios? Bueno, 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 bueno. Está muerto, eh. Se da con los árboles. La arbolada. ¡Lol! ¡No se ha dado ni milagro! Dios, chaval. Qué desfase. Pero ha rozado mucho la barriga al final, ¿no? Aquí la gente de Heathrow está un poco loca, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Hasta luego. No falta nada. A mí no me falta nada, ¿verdad? No, te falta el Squawk en modo Charlie, el Transponder, ¿te acuerdas? El Squawk en modo Charlie, el Transponder, ¿te acuerdas? El Squawk en modo Charlie, el Transponder, ¿te acuerdas? No, la verdad no me acuerdo Ahora te lo digo El Squack en modo Charlie El Transporder, Transponder, ¿te acuerdas? No me acuerdo, monoloco Lo siento, he fallado, tío Al fallar no pasa nada, alinea bien No te voy a mentir No te voy a mentir, monoloco Qué raro, ¿no has dicho lo de Chufla de whisky y taco V1, rotate No lo he dicho, tío, porque estaba con el Squack Transponder Vale, ¿qué es el Squack Transponder? Abajo a la derecha, ¿veis los números? ¿Qué pone 7000? ¿Es esto? Sí, el de la ruedita de la derecha del todo En Tara ¿Esto? A ver, sí ¿Y ahora? El Squack en la primera de la izquierda En Charlie, a la derecha del todo El Squack ¿Dónde está el Squack, monoloco? Donde pone 7000, eso es el Squack ¿Y qué pongo esto? Ahí, a la derecha del todo, ya está Vale, ¿y ahora ya me puedo ir? Efectivamente, ya te puedes ir Muy bien, pues... Eh... Tripulación de cávita Vamos a despegar Vámonos Muy bien, bien hecho Bien Eh, ¿qué tengo que decir? Tú me lo... Dilo tú, ya que no lo has dicho Lo dices ahora De verdad, lo voy a decir ahora Venga, le meto a tope, ¿eh? A tope Vámonos, que nos vamos Nos matamos Bueno, al toga se reza o no otra... Ya está el monoloco hablando en chino Runway también Runway... Y vas diciendo palabras sueltas No, no, que no lo había visto Vale Ahora, ya está One hundred V1 Rotate ¿Ya tiro para arriba? Tira para arriba Watch your flavor In the night And the day Positive life Gear up Gear up Arriba todo Ahí está V1 Day and night The new song from David Guetta Bye bye London Rotate freeway Rotate volotea Volotea 100 And Fair Freedom ¿Quito un punto de flaps? Sí, quito un puntito Vale Qué bonito Madre mía, mira qué bonito ¡Mira qué bonito, niño! Ahí estamos Bye bye London We see in another day Vale Cuando quito otro, ¿no? Y quito otro Y pon level climb Los motores en climb ¿Y cuál es el climb? ¿Este? Ahí, ese, perfecto Vale Bueno, tengo un flex, ¿eh? No, no, está bien Le doy el autopilot ya, ¿no? Sí, cuando quieras Muy bien, amigos Pues ya nos podemos ir a dormir Porque el avión lo hace todo Literalmente solo Vale ¿Y ahora qué hacemos, monoloco? Aquí arriba Pues ahí arriba ahora Luces de despegue fuera ¿Cuáles son las de despegue? Todas las de abajo Ah, bueno Deberían estar puestas Pero no pasa nada Espera, espera, espera Vale, las de abajo fuera Bien Ahí está Vale ¿Y qué más? Eh, ya está Los seatbelts se quitan a 10.000 pies Correcto Mira, ya te acuerdo ¿Has visto, chaval? Se me ha frenado el avión, ¿eh? Creo que se ha calado A 6.000 No, no A 6.000 se te para Porque hay una Está en morado Es una constrain que se llama Ah, ¿y qué es una constrain? Es una restricción Por alguna razón No puedes subir Igual porque hay mucha gente Aquí abajo, ¿no? Puede ser Efectivamente, por el tráfico ¿Has visto? Como voy aprendiendo ya, chaval Sí, ya se te van quedando conceptos Lo del seatbelts a 10.000 pies Te has quedado flipando Flipadísimo Vale Mira, vas a hacer una cosa nueva A ver, dime Vas a ir al ordenador Sí Y vamos a pedir una pizza Efectivamente Una pepperoni Activate a proxim phase No, no, no Vas a darle a dir Dir Al primer botón Ya le he dado Y le das a Kouli Y le das a Kouli Vale Y le das a direct ¿Cuál? ¿Este? A la derecha Sí Y ya verás que el avión Se te va a ir a la derecha Él solo ¿Y esto qué? Le estás diciendo que huele a un punto ¿Que nos matamos? No, no, tranquilo, tranquilo Va bien Pero mira que Muy brusco esto, ¿no? Un poquito brusco Pero no pasa nada Tranquilamente Un giro estándar Un giro estándar Bueno, atrás la gente no está chillando Pero tú por qué vas por ahí Y yo voy por aquí No, yo voy al mismo sitio que tú Pero tú vas a 13.000 pies ya, loco Porque estoy subiendo Me ha pasado a construir un poco por donde Ah, vale O sea que tú literalmente Te pasas las reglas y las normativas Por donde tú quieres, ¿no? Vale ¿Qué más hago? Ya está Ya está, disfruta del vuelo ¿Y esto exactamente para qué era? ¿El qué? ¿Lo que acabo de hacer ahora? Para volar a un punto Al Kouli Ves si ahora en tu navigation Sí, aquí pone Kouli Que pone Kouli Pues ahí estás volando Kouli ¿Vale? A ver Si quieres subir más Tienes que darle para adentro En el 28.000 pies No voy a poder Efectivamente Ese es el problema O sea que voy a ir todo el rato a 6.000 pies Espero que pasando Kouli Te deje Bueno, a ver También te digo Si voy a 6.000 pies Se ve todo bastante bonito, ¿no? Efectivamente Disfruta de la pista Es que Para la gente que no lo sepa Aquí hay un botón Que le tengo que dar para adentro Que no puedo darle para adentro ¡Eh! ¡Me está pitando! ¡Ay! Los flaps Sube los flaps Sube los flaps Y bajar a la palanca de Klein Subo los flaps Sí Y los spoiler Ahí Vale, ya está Ya está, ya está Eh, vale, vale Lo hemos arreglado, chavales ¿Esto es lo que sale? Efectivamente ¿Y ahora que le doy? Una flechita para arriba Es para adentro Dale para adentro Ya le he dado ¿Ya? Sí, sí Le he dado ya, eh ¿Y para abajo? A ver, dale para abajo Y le doy Para abajo, mira Ahí Ya está, ya está Perfecto Ya está Vale ¿Ya funciona? Ya funciona Vale, lo hemos arreglado Lo hemos arreglado ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, my! ¿Qué está haciendo el avión? Ah, vale, vale Oh, my God We are sub-revolving Oxford Where you can be like An Albert Einstein Or maybe Stephen Hawking The most reputated Scientist of the entire world And all the history Yeah Amazing In front of us In front of us We can see Like Stella Of the monoloco's plane That he is Driving Bueno, no sería driving, ¿no? Yeah He is Managing 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 Piloting The new Airus 20 Neo, ¿no? Oh, it's It's an amazing plane That where you can Travel around the world And relatively It's easy When you know All the procedimientos Yeah Y ahora tenemos que ir recto Y luego a la izquierda Aterrizamos Nos bajamos Y vamos a ver Manchester Liverpool Y tú invitas a bater Eh Me están comunicando Por el pinganillo interno Que parece que hay problemas De comunicación, Monoloco ¿Eso es cierto? ¿Hay problemas? Te estoy escuchando Entrecortado No sé qué has dicho De Melena ¿Has dicho algo de Melena? De Cena 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 De Ah Ah, vale O sea, ya sabemos A ver, lo he entendido En medio entrecortado Pero sé que Monoloco Es bastante fan De John Cena Pero ¿Qué se le va a hacer? La verdad Pues no está aquí Está en United States Está en United States Monoloco No sé qué me estás contando Hasta luego Se tiró por la ventanilla Literal Vale Pues ahora voy como muy relajado ¿No? Aquí voy como en una nube Vas muy de chist O sea, estoy a 26.000 pies Y parece que esté Al lado del suelo Tío Quiero aterrizarlo a mano ¿Eh? A manita, vale Pues es una manita Quiero intentarlo Porque hasta el momento Tocamos madera No me la he pegado en ninguna Es verdad, ¿eh? Eso es totalmente verídico Lo puedo verificar yo Y lo he hecho bastante bien Aún y a pesar de no tener ni idea De hecho, la última vez lo hice en Gibraltar Yo solo Con el ¿Cómo es la alarma? No sé qué Terrain Ah, el pull up Pull up Terrain Pull up Terrain Pero Lo aterrizo en Gibraltar, chaval Yo solo Sí, 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 sí Ni ordenador de a bordo Ni historias, ¿eh? No hice nada Fui a visual A manita y a ojo A manita, a ojo Y pa' abajo Y listo, lo tenemos Pues no está mal Bueno, mira cómo se mueve mi avión, ¿eh? Bueno, bueno Yo ya estoy en final de pista Igual un poco sí ¿Tú ya has llegado? Estoy llegando ¿Estás aterrizando ahora mismo? Sí, sí, ahora mismo Creo que el avión se me va a caer, ¿eh? ¿Por qué? No sé Estoy teniendo cosas muy raras Vale, baja a mil pies por minuto Vale, ya está Ya con eso se tiene que relajar un poco Sí, sí, estaba haciendo cosas raras, ¿eh? Estoy a cinco mil pies, ¿eh? Bueno, loco No te puedo ver Qué lástima que no te pueda ver, tío Aterrizando Estoy justo aterrizando ¿Ya está? Voy bajando a mil cien Voy bajando Según veas Fua, Según veas El parámetro de Ve bajando Según veas No lo llevo muy bien No lo llevo muy bien, la verdad No ¿Bajo ruedas o todavía no? Uf, te va así Baja ruedas Para poner un poco de resistencia ¿Eso se suele hacer? Baja las ruedas tan pronto Sí, para poner resistencia un poco, sí ¿Voy muy alto o voy bien? Más bien Y velocidad 140, pon He metido dos puntos de flap, ¿eh? Vale, velocidad 140 En el piloto automático Ya está Vale, perfecto ¿Tú ya has tocado? Es que no llego, tío Joder ¿Qué luces tengo que poner? Todas Todas las de abajo Para arriba No me deja poner Aterriz Ya está, ¿no? Ya está Hostia, voy muy bajo, ¿eh? Voy muy bajo, tío Sube un poquito el morro Amigo Paul Porque si no 2500 ¿Hay repetición en este juego? ¿Modo repetición? Creo que no Qué lástima Sí Pues estaría guapo ver Cómo aterrizas, ¿eh? Porque claro No lo puedes hacerte afuera Te das un guarrazo Que te quedas temblando Totalmente Hay que hacerlo desde dentro Ya ha tocado ¿Ya has llegado? Sí Vale ¿A cuánto tengo que entrar Para que no me salte El too low terrain? 135 con full flap No, no Me refiero de altura Ah, no Pues de altura a la que tú veas Pero a 100 Sobre la cabecera de pista ¿Meto tercera flap? Sí ¿Pero el too low terrain ¿Por qué suena? Pues porque tienes Una mala configuración de flaps O porque O sea, ahora Si bajo Me bajo a 500 No me va a sonar No, no te va a sonar Claro Por eso no sonaba a mí El otro día Los flap Ponle otro puntito flap Pues lleva al máximo ya Al máximo ya Full, vale Sí, sí Ahora sí Pongo autobreak al máximo ¿O no? No Me voy a matar Monoloco creo que me mato hoy, ¿eh? No tengo confianza, ¿eh? Sube un poquito el morro Sube un poquito Manténlo Manténlo Y ya está Pero voy bastante alto, ¿no? Tendría que bajar un poco más No, vas bajo ¿Voy bajo? Sí Ahí, mantén ese morro un poquito Ahí, ahí, manteniendo Tengo que meter Full reversa, ¿no? Y ahora ya ve bajando Fuá Full reversa, ¿no? Sí Bueno, loco Ahí vas 300 300 300 Ha sido un placer conocerte No, hombre No me digas eso Uh Se viene 200 200 Too low Up Bank angle Stull No sé todas las aromas, tío Te sabes todo Voy demasiado alto, ¿eh? No, voy bien, ¿no? Vas bien 50 40 30 20 Retard 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 Ahí está Madre mía, qué toma de tierra, ¿eh? Sí, señor Se me ha ido para la izquierda un poco, tío Sí ¿Por qué? No lo sé, la verdad Es que me he puesto un poco de pie derecho, a lo mejor Lo he hecho, ¿eh? Un poquito, pero no mucho Pero aquí, ¿me tengo que tragar toda la pista para salir? Sí, correcto ¿Y eso por qué? Sí, 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 porque es la única salida, ¿qué? Si no, pues te fastidias Parece que me quedo parado aquí Tenemos que hacer un bonito backtrack ¿Sabes lo que es un backtrack? Sí, da toda la vuelta a la pista, básicamente Correcto ¿Y por qué no...? No, lo puedes hacer ahí, mira, el backtrack ahí lo puedes hacer Da igual, yo voy contigo Ah, vienes conmigo, vale, bien Hay que dar la vuelta a la pista Claro ¿Qué dices? Por la derecha ¿Pero por qué está hecho hasta así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no hacen una salida a la derecha, tío? Porque hay bosque y hay animales Tío, pero... No sé No sé No sé, ¿no? Sí, la verdad es que deberían haber hecho un ataque si voy un poco más Por ahí, por la derecha Esto es poco eficiente, tío Demasiado poco eficiente, sí O sea, ¿tú te puedes esperar aquí mientras yo aterrizo? Exacto, es lo que he hecho Bueno, bueno, espérate Que estoy testeando yo ahora al cortacésped de Airbus Está guapo, ¿eh? No gira, tío Es que voy muy rápido Tienes que frenar, claro, claro A ver Vale, pues ahora nos volvemos para Londres Pues venga Venga Me da igual, tío Me parece esto un poco... Me parece esto un poco... Poco eficiente y poco práctico, la verdad Eh, ¿sablarán los de Manchester? Yo no sé Bueno, monoloco Tú si tuvieras que hacer el aeropuerto perfecto ¿Pondrías esto así? ¿O pondrías escapatorias? No, hombre Pondría escapatorias como todo el mundo Es que de verdad Manchester y no sé qué hacen No sé, tío Si hay alguien por aquí de Manchester Por favor que nos explique el por qué este aeropuerto está hecho así Porque algún motivo tendrá Igual es que es lo que tú dices Está construido en zona natural Protegida, yo qué sé Claro, claro, claro Vale, ahora voy, como diría, en punto muerto, ¿no? En Aida, correcto Aida Aida La verdad que me veía un poco falta de confianza Pero creo que lo he hecho bastante bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también Yo lo he hecho bastante bien Te has quedado bajo un poco, pero no pasa nada Has corregido bien, rápido Sí, sí, sí Los aerotranstornados del canal, por favor Que me digan su puntuación de aterrizaje ¿Tú qué puntuación me darías? Hombre, de toma bastante, bastante buena, ¿eh? Bastante buena Cualquier toma buena que esa Está bastante bien, ¿sabes? Vale ¿Cuál crees de todo mi historial? Porque tú has visto todos Menos el último de Gibraltar Que es mi mejor aterrizaje Bueno, uno de los últimos que hiciste en directo La verdad que me sorprendió, ¿eh? ¿El de Osaka? ¿Puede ser? Creo que sí, creo que sí fue ese, ¿eh? De Osaka Ese fue bastante mantequilla, ¿eh? Y todo a manual, ¿eh? Sí, sí, todo a manual ¿Tengo que salir por aquí? ¿Por el otro? Sí, sí, a la izquierda ¿Tú por qué vas por el otro? No, yo me he metido ahí Luego he seguido Ah, que también tengo Ahora que tengo que ir a la derecha Claro, tienes que cruzar la pista O sea, literal Estos de Manchester querían Hacer un nuevo deporte Combinando la aviación Y la Fórmula 1 Correcto Les has pillado Vale Ya, ahora ya entiendo Porque el... Esto está así 35 minutos de vuelo Me sale a mí, ¿eh? ¿Eso dónde lo ves? Eso porque he puesto el crono Lo cronometrao ¿Ah, que lo has cronometrao? Hostia, monolo Con X-Level ya, ¿eh? X-Level Qué movida esto, ¿no? Sí, sí Es una movida un poco gorda Es que... No sé, tío Bueno, vas a ver un 747 Ahora que te voy a adelantar Por la derecha ¿A mí? Cuando vengas por aquí Por la terminal ¿Por? Es esa cosa enorme Que hay ahí Exacto Cúder, chaval Es un supositorio enorme Sí, sí Mea supositorio Un día tenemos... ¿Y por qué me pone a mí 748? 747, 8 Es el barra 8 ¿Sabes? Es el modelo O sea, que es el más... Están el 8 y el 8 Y sí Con variantes Bueno, loco Una cifra de likes Va, que el próximo vuelo Sea con un 747 Uff Uff, uff No sé cuánto pedir, ¿eh? A lo mejor me paso O no llego, ¿eh? A ver Tú considera que es mi canal De gameplays Que hay menos gente Que en el principal Ajá Pero que los vídeos De Flight Simulator Gustan bastante ¿Cuánto llegó al último? ¿Te acuerdas? Hostia, no me acuerdo Creo que 7, 8 mil No me acuerdo 7, 8 mil Pues venga 9 mil likes 9 mil likes Y lo subimos con el 747 Vale ¿Dónde aparco yo? A la izquierda Sí, a la izquierda Pero... ¿Ahí se puede aparcar? Sí, yo aquí En este ese Y tú en el otro Ah, vale 9 mil likes Muy bien Pero aquí no nos chocamos Si tienes cuidado, no Vale, pues ya he llegado ¿Ya he llegado? Pues pon el parking brake Parking brake Y apago los motores, ¿no? No, el APU ¿Lo has encendido? ¿A que no? No, no lo he encendido El APU Y el Start, ¿no? Y ya está Y el Start, exacto Y ahora esperas Ya que se entienda Podría haber apurado un poco más, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero bueno, da igual Está bien así Vale Se tiene que poner en verde Salud Otro que se ha resfriado Por no ir Por no ir con la calefacción Con la calefacción Tío, ¿las luces las puedo apagar ya todas? Sí, todas Menos la de Beacon Y las de NAP Pues buen huelecillo, ¿eh? La verdad me ha gustado Esto es que es muy adictivo, tío Que ya es increíble Se lo está pensando el del 747 Sí, sí El 747 está planeando A ver si despega o no, ¿eh? Sí Yo creo que Si tiene que dar toda la vuelta Que hemos dado nosotros Ese cacharro Se puede morir, ¿eh? Se puede morirse Vale Pues como no me salta esto en verde Pues lo voy a apagar del tirón ¿Qué te parece? Ahora me ha saltado Ahora me ha saltado Ahora sí Ya puedo apagar, ¿no? ¿Todo? Ya está, todo Muy bien, perfecto Venga, hasta luego Buenas noches Venga, que me salte aquí la pantalla finalizada ¡Eso es! Sí, señor Sí, señor Fly by Wild Simulation A320 Neo Leap Muy bien Bueno, loco 30 minutos de vuelo Me ha flipado Me ha gustado La gente que se pase por tu canal Si quieren ver Cosas y movidas de aviones En la vida real Muchas gracias por pasarte por aquí Tienes tu minuto de gloria Puedes decir lo que tú quieras El placer ha sido mío Y me alegra que vayas mejorando En este mundillo Muy bien Y próximamente más Y mejor Y mejor En Twitch también Haremos algún día Buelecillos así Largos y guays Chicos, un besito Nos vemos En la próxima Adiós Top 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 Gracias por ver el video.